Hola, buenos días a todos, nos está conectándose en esta mañana, día especial, aquí en la Catedral de San Pedro Apóstol, aquí en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México. A todos nos están conectándose, buenos días. Y ahí vamos con los maestros artesanos pirotécnicos, que también están haciendo su excelente trabajo de Tultepec, Estado de México, Piro, fantástica. Así es, con los maestros artesanos pirotécnicos, ya tienen aquí todos los que están conectándose, buenos días a todos. Buenos días maestros, ¿cómo estamos? Bien. Hola, ¿cómo estamos? Bien. Eso, echándole ganas, como siempre. Un rato. Un rato, sí. Saludos al Mimis, también echándole ganas. Listo también maestro, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, dijo. Chándale. Ahí con hambre. Eso, ahorita. También ahí este, ahí se encuentra también, el maestro. Vamos maestro, buenos días. Buenos días, buenos días. Chándole ganas. Chándole ganas. Chándole ganas aquí. La chamba. Chamba. Ahí también tienen preparadas también. Una batería ahí, costado. De bombas. Ya todos aquí. Estamos en las mañanitas. Hoy aquí en Nicolás. Bueno. Ya están preparados para el rato. Ya en breve. Y al fondo vamos a estar con el mariachi San Juan. En las mañanitas. Aquí en la catedral de San Pedro, apóstol. Las festividades. Preparándola. ¿Cómo tienen el estranzo, mímis? A dos cimientos. A dos cimientos. Antes. Claro. Bien. ¿Madras. ¿Cómo tímidos? ¡ Save. Gracias. Bien. Pedruz ¿ contextsisí? A ver, combinado con chico de sierras, tres combinaciones, ya son tres malditos. A ver, combinado con chico de sierras, tres combinaciones, ya son tres combinaciones, ya son tres combinaciones, ya son tres combinaciones. A ver, combinado con chico de sierras, tres combinaciones, ya son tres combinaciones, ya son tres combinaciones, ya son tres combinaciones. ¿Qué es eso? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo